Hey muy buenas a todos amigos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy bueno el día de hoy me gustaría hablar un poquito sobre la selección inglesa y en este vídeo pues ya hemos dedicado un vídeo de mis selecciones favoritas a ganar la eurocopa pero pues en este vídeo me gustaría hablar de por qué considero que la selección inglesa pues me parece que es la candidata número uno a ver yo creo que el único la única cosa que tiene en contra estas selecciones el entrenador y la verdad es que yo no sé desde 2000 no sé si está desde 2018 o 2020 pero el entrenador ha tirado a la basura grandes jugadores que ha tenido en su plantilla que a ver no digo que es la mejor selección inglesa de la historia pero perfectamente lo podría hacer estamos hablando que actualmente la selección inglesa cuenta con harry ken que para mí creo que va a ser o es el mejor 9 de la historia de inglaterra yo sé que hay un bobby shalton que a ver a nivel títulos obviamente se come harry ken pero ya a nivel futbolístico harry ken está ya a otro nivel muy por encima también está lanzar pero bueno estamos hablando que está jude bellingham que es un gran futbolista mucha gente le pide el balón de oro para mí yo creo que nos venimos un poquito arriba pero igualmente pues considerado uno de los cinco mejores del mundo está phil foden que es en un estado forma igualmente para un top 5 del mundo también cuenta con saca que para mí es el mejor extremo de todo el mundo pero con diferencia también cuenta con declan rice que creo que a día de hoy junto a rodri son los mejores cincos del mundo entonces yo diría igual que los centrales es lo que me genera dudas y stones no está nada mal no sé ahorita quién están usando el central de acompañante de stones no sé si harry maguire la verdad tendría que revisar ahorita reviso pero pero si al final del día los centrales igual es un puntito más más flojo que lo demás portería bueno no está mal tampoco es súper top yo creo que dice igual inglaterra no estaría mal que apostaran por un portero y lo hicieran la figura los laterales pues arnold es un súper lateral walker es un súper lateral ben shewell no sé a día de hoy cómo esté pero también me parece un súper lateral a ver a nivel fifa a nivel jugar fifa inglaterra es la selección a elegir ahora pues enfocándonos un poquito en lo que hay detrás del entrenador de hecho jaydon sancho está recuperando su nivel sería bueno que volver a la euro yo tengo mucho este recuerdo de lo que fue la euro 2020 si no mal recuerdo si la euro 2020 donde italia llega a la final y la gana contra inglaterra yo recuerdo haber visto mucho esa final y me quedase pensando un poquito el bestia o sea italia sin tener ningún jugador que está a nivel de la plantilla titular de inglaterra muy probablemente futbolísticamente jugaron de una manera increíble espectacular técnicamente muy buenos y tú teniendo un jaydon sancho un rasfor este a phil foden harry kane y otros grandes futbolistas que son grandes creadores de juego pues tu planteamiento fue enfocado en sabes que un 4-4-2 y pues obviamente nosotros no tenemos fútbol no es como que mi equipo está conformado como por cuatro o tres jugadores del manchester city que la de jugar fútbol si se la saben o a lo mejor no me he dado cuenta que el equipo está un maldito jaydon sancho un harry kane que sabe muy bien comunicar el juego y pues básicamente un inglés ha estado desperdiciando todo el potencial que tiene esta esta selección y a ver pep guardiola estaría interesante que llegara en un futuro pero si tiene que ver un inglés no que solamente tiene que tener una idea de juego más ofensiva o sea tener claro que el fútbol ya no es lo que era en los 90 80 que la clave era encerrarte y contragolpear ahorita el fútbol va a un nivel mucho más avanzado y lo peor del caso es que tú dices bueno para él es más fácil entender el juego defensivo el problema es que tus jugadores no ven el fútbol de esa manera si el cholo agarrar a xavi ni hasta busquets messi no hubiera hecho lo de pep guardiola y probablemente guardiola se agarra a los jugadores que tuvo el atlético en su momento no hubiera hecho lo que hizo con el barça si tienes jugadores de un cierto perfil yo puedo entender por ejemplo que uruguay juega un 4-4-2 lo entiendo es lógico tiene jugadores para ello argentina juega un 4-4-2 lo entiendo tiene jugadores para ello ahora yo creo que inglaterra tiene para algo más yo creo que inglaterra tiene para jugar para tener un juego ofensivo desequilibrante es un juego peligroso sí pero la verdad da más ilusión ver que inglaterra se come a todas las elecciones y a lo mejor en la final pecho fría a ver a una inglaterra jugándose toda una eliminatoria por penales entonces pues bueno la verdad es que inglaterra tiene una gran selección me gusta muchísimo harry kane es un jugador muy completo de hecho se agranda tanto con clubs como selecciones de hecho en mundiales creo que tiene bastantes goles y eso que creo que nunca ha pisado unos cuartos de final creo a no cuartos de fin creo que igual si ha pisado una vez que lo eliminó bélgica pero bueno phil foden o sea es que aquí la pregunta es cómo debería de jugar inglaterra que de hecho ahí este pues está el dilema para mí lo idóneo sería mantener ese cuadro un yo diría un 4-2-3-1 porque así sigue su sigues teniendo el potencial de saca porque yo creo que iba a sugerir la idea de un rombo pero el problema del rombo es que saca no le puede sacar todo ese potencial posible que a lo mejor para el equipo es lo mejor a ver tener a un arnold pues te te facilitaría bastante la vida de evitar usar un extremo y luego posear no no funciona pues ya saca se saca a ver nada más quiero confirmar el último partido contra bélgica la alineación fuera lewis donk y jordan pitchfork que son los a ver no jugó el equipo titular por lo que estoy viendo de hecho fue como que mandan al segundo equipo aunque si jugó jaydon y foden quiero ver si en algún partido se van más titulares a ver contra brasil yo creo que habrán usado mejor equipo no john stones y harry maguire sigue siendo la dupla defensiva los laterales skywalker y ben chival a mí es una buena defensa a ver no es la mejor defensa del mundo claramente a nivel selecciones yo creo que puede haber algo mejorcito es más me daría curiosidad ver cómo sirve arnold por izquierda o walker este igual también lo idóneo en el fútbol es siempre tener un lateral defensivo y uno ofensivo hoy así que walker es ofensivo pero creo que su capacidad defensiva es exageradamente buena de hecho yo diría que a veces hasta me gusta un poquito más a ver permítanme un segundo este jugaron con un doble pivote gallagher de clan rice gallagher pues bueno la verdad es que hay que decir que a nivel interior es inglaterra igual se me deja un poquito que desear igual galagher está a un buen nivel kurt y johnson es otro que me gusta muchísimo y permítanme ok estamos todo en orden si es que había quitado la grabación una disculpa en la delantera pues obviamente un harry kane un rashford de hecho si no quisieran jugar con un extremo que a se me haría muy mala idea lo idóneo sería posee el pivot de clan rice gallagher no sé quién podría ser buena opción para que acompañe a gallagher de interior a ver porque es un col palmer aunque ahorita col palmer está jugando muy ofensivo james madison según yo anda lesionando henderson no sería mala opción a ver si a ver henderson por experiencia creo que a ver sería ver jordan pickford aunque yo soy un poquito más de pues ramsley es que ahorita el arsenal casi no está usando ramsley la razón no lo sé y eso que yo soy del equipo o sea que no no me hagan estas preguntas pero yo usaría a ramsley de portero lateral derecho o arnold y es más yo me la jugaría poniendo walker de central y a stones para tener una excelente salida de balón y también representar que tu juego va a ser muy ofensivo y del lateral izquierdo un bench igual o me arriesgaría y es más hasta pondría un ben white que aunque está más acostumbrado a jugar por derecha que por cierto todos los laterales de inglaterra juegan por derecha tener a un central como lateral para que pues esto que hace walker pues no o sea tácticamente defensivamente hay un buen equilibrio porque tienes arnold subiendo como loco casi como centrocampista tienes a walker como central derecho que se adapta a la posición de lateral derecho que cubre lo que no va a ser arnold tienes a stones obviamente de central y tienes a ben white entonces ben white te cubre a la izquierda defensivamente y si se tiene que recorrer lo que es este walker a derecha pues se juega ya en una línea 3 y con un arnold adelantado porque no me gusta tanto esto porque neutraliza es un poquito a saca a saca de hecho igual saca por izquierda no me disgustaría para nada de hecho igual en esta situación yo me animaría a poner a saca por izquierda por derecha es mil veces mejor es el mejor extremo derecho del mundo con diferencia pero la verdad tácticamente la táctica está por delante de todo entonces me animaría a poner a saca por izquierda foden por derecha que es un jugador que no necesita tanto este recorrido no es un jugador que necesita recorrido para para hacer un gran partido esto le permite a arnold liberarse es más como foden es un jugador muy polivalente y puede jugar en diferentes zonas del campo pues igual foden aunque siendo extremo derecho le va a permitir que disfrute toda la banda y foden puede ser otras cosas futbolísticamente en otras zonas del campo así como de falso 9 a lo mejor entrando en inter líneas con harry kane harry kane de 9 y foden recibiendo el balón a un punto más interno y filtrándole balones al igual de que arnold igual dándole buenos pases de interior este este estilo de juego igual al que menos de beneficia pues de hecho no diría que saldría tan perjudicado un jude bellingham de clan rice aquí también tendría un rol muy importante porque aparte de una excelente salida de balón pues defensivamente el equipo necesitaría estar muy protegido el equipo debería estar muy protegido en todo si sería importante que que se juegue lo mejor posible tienes jugadores como james madison que por ejemplo yo yo me animaría a poner a jude bellingham de interior y usar a madison de media punta porque creo que puede ser tiene más experiencia en esa área del juego aunque igual la figura del media punta me sobra un poquito teniendo un phil foden que puede moverse entre líneas en diferentes zonas del campo igual un jude bellingham y un phil foden chocan de hecho igual ahí lo idóneo es que si foden se va a enfocar en la derecha a mandar a jude a pegarse un poco más a la izquierda y trabajar a la par con con saca aunque no sé si tácticamente puedan encajar al 100% de hecho esto es otra cosa que no me estaba gustando un poco de la selección de inglaterra que es no se están animando a aprovechar los partidos amistosos ya de por sí los partidos amistosos son una patada en los huevos y entiendo que ahorita pues no se puede hacer y de hecho ya viene la eurocopa así que si había un momento para hacerlo era ahora pero pues no lo han hecho antes no lo han hecho después entonces pues la cosa está complicada a ver la selección inglesa pues hay que decir que es la más valuada de todo de todo el mundo vale más que la ingles que la argentina vale más que la española que la alemana que la brasileña de hecho está evaluada en 1200 millones de euros si no mal recuerdo de hecho yo creo que la siguiente es brasil a ver en cuanto está evaluado brasil que me dio curiosidad revisar aquí está brasil está evaluada a 819 millones o sea le saca 400 millones y normal la verdad es que es una selección brasileña sin ningún referente top digamos que lo más top que tiene estas selecciones vinicius júnior entre comillas y pues deja mucho que desear futbolísticamente entonces pues si es normal que ahorita en inglaterra tenga el mejor plantel del mundo ahora inglaterra va a ganar la eurocopa complicado lo veo muy complicado porque pues aunque inglaterra tenga una selección que me gusta muchísimo y me encanta y si yo tuviera que jugar con la selección en el fifa pues claramente sería inglaterra pues tengo que decir que el entrenador no ayuda no no ayuda y no solamente es tema de que el entrenador no se arriesgue sino que también creo que es un tema de que hay que pasar por un proceso de un método de juego por ejemplo saca inglaterra nunca ha usado a saca por izquierda y es entendible siempre ha sido muy bueno por derecha pero pues también hay que empezar a probar a otros jugadores en diferentes posiciones por ejemplo walker pero por ejemplo probablemente en este vídeo va a haber gente que me dijo como que walker central primero si eres un futbolista de élite si eres un futbolista top lo mínimo que puedes hacer es jugar en diferentes posiciones mínimo no en una segunda posición walker con el manchester city ha demostrado ser central cuál es el problema de que un jugador sea muy bueno en una posición que va a ver otro que es igual o un poquito menos pero que te interesa más en esa posición por ejemplo lateral derecho se están comiendo entre sí ben white si quisieran algo defensivo se come a los dos ahora kai walker es el equilibrio perfecto ahora si tú vas a hacer una propuesta de juego ofensivo vas a hacer que quieres buscar goles el mejor es es arnold con diferencia ahora si tú puedes cubrir a arnold perfectamente la verdad es que si quiero el mejor estado de arnold o el de walker me quedo con el de arnold entonces pero voy a traer a la basura un activo como el de walker y lo voy a mandar a la banca a ver yo a walker por izquierda no lo he visto tanto pero de central si oye pues a lo mejor si harry maguire no está pasando el mejor momento o no es el partido más indicado para harry maguire pues pone a kai walker ahora si el partido quizás es contra noruega y te topas a halen igual un harry maguire le va mejor con con halen la verdad rudiger ha demostrado que los jugadores grandes fuertes muchas veces pueden naturalizar a halen que no es lo común de hecho yo creo que rodiger es el único que ha escuchado que le gane la partida este nivel ni van dyke entonces pues ese es el punto ese es el tema que no no está tan fácil de hecho hay que tener variantes esto del once titular a veces me parece hasta ridículo de auto va a ser maguire stones de laterales walker y ben shewell de en el centro campo gallagher declan rice media punta jude bellingham por izquierda foden y por derecha saca y por dentro y como 9 hurricane y ese no puede ser el 11 siempre el 11 tiene que tener ligeramente variables yo puedo entender que el sistema no se tiene que cambiar mucho o ligeramente que por cierto esta es otra cosa que por ejemplo criticado mucho xavi hernández yo creo que así como yo le puedo exigir a un jugador que juegue en más de una posición para que sea rentable para su equipo yo creo que un entrenador mínimo debería tener una segunda alineación que todos sus jugadores entiendan así como el 4-3-3 de de barcelona que por ejemplo muchas veces yo creo que el 4-3-3 hacen que el barça esté muy limitado a jugar mejor y por ejemplo van a decir adn barça no 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 este la persona que más ha cambiado el sistema del 4-3-3 es este pep guardiol y ya me van a decir si él es estilo barça este tú puedes jugar bien y cambiar tu sistema para aprovechar tus recursos actuales y creo que toda selección debería tener la capacidad de entender poder jugar de por ejemplo la casa inglaterra yo creo que lo idóneo es que la selección inglesa juegue con un 4-2-3-1 de principal y tenga la capacidad de cambiar su formato a un 4-1-2-1-2 para jugar con dos puntas un media punta dos interiores con mucho físico y un 5 y tener laterales bien abiertos a lo mejor saca no está teniendo su día a lo mejor foden le está costando por las bandas sabes que los sacas tienes a arnon en el campo que él abre el campo y que jugadores como rasford y hurricane que son muy buenos sobre todo rasford cortando de afuera hacia adentro pues te intentan resolver el partido que es un cambio táctico y yo muchas veces en muchos entrenadores diría que en la gran mayoría contados con una mano son capaces de cambiar el sistema y que sus jugadores están adaptados a ellos porque muchas veces yo creo que el entrenador dice mi planteamiento es tan bueno que no lo voy a ocupar cambiar y cuando lo cambian el problema está en que sus jugadores primero no están acostumbrados a cambiar de posición y no trabajan el plan b que el plan b debería ser trabajado casi a la par que el plan a porque en el momento que las cosas no están funcionando pues poder cambiar de una forma natural hacer ver que el plan b es básicamente un plan a o sea es hacerlo parte del juego y muchas veces esto falla mucho en la táctica del fútbol a ver yo creo que el vídeo ya me está quedando un poquito largo yo creo que he planteado que con la selección que voy a ir este año en eurocopa es la selección inglesa creo que por jugadores creo que por todo lo que hay alrededor de ella me hace ilusión que levanten eurocopa ahora está en vape es complicado pero pues también en vape nunca ha ganado una eurocopa entonces vamos a ver de quién va a ser este eurocopa por mi parte sería todo no olviden dejar su like comentarios bye bye